Una calabaza Que da mucho miedo La luna es blanca Cambio ¿Quién es esa chica? Que esconde en su rostro El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween El terror vendrá La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween El terror vendrá El terror vendrá Es Halloween El terror vendrá El terror vendrá Es Halloween Es cancelled Tú Yo Mentiré JSON Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor Sí, miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, correr, correr Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Esos monstruitos están encerrados en el castillo Ay, pobres pequeños monstruos Y es Halloween Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? ¿Yo no? Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oviste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oviste tú? Yo no Esa gran momia es mi mami ¡Sí! ¡Monstruos! ¡Tulcio truco! ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Por favor pasen! Vengan aquí sin miedo a mí Tu abrigo entrega a la zombi ahí Ahora tomen una escoba de bruja Chueca, delgada, apestosa y sucia La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Nunca debes mendigar Esqueletos la pierna sacudirán Hacerlo es un gran placer Y ahora tú los vas a ver La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Halloween tiene un brillo real Como un alma en pena Ven a bailar Las momias más lindas Listas están La temprisa o los zombis Se las comerán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Es un grito y es pura diversión Esto termina hasta que explote el reloj Los murciélagos volarán Junto a las brujas te sorprenderán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va